¿Para qué? No, mommis, dos diputados como tronco buquileño, ¿ya has visto los troncos? Cuando los bailes, así se sentía el pendejo. y el pendejo no me veía al daba vueltas y a mí está la muñeca de salajero y sale la muñequita flaquita se sentía así no mames, si la fiesta era la tarde si aquí estoy sudando ¿te imaginas allá? tanto cabellón maricón empezó a sudar de madre empezó a sudar lógico se le mojó el diurex con el que se había matado no mames se le moja el diurex se me chispa en mi cara ni más que vitrimos de coyolillos esos putas negros bonitos y de ese pinche mal salió de familia rodillero y la minifaldita y el mecatón parecía balardo de canzano a mí se me hizo agua ahí está mi papá bueno ya me equivoqué cuando lo volteó a ver y le dio el mecatón hasta le brillaba dijo yo las piernas de mi abuelita ya era de mal y dice no, era esa madre no, no, no pero este pene cuando le chispo y no se dio cuenta y seguía bailando que valía madre y yo no alcanzo a ver no, no, no imagínate el mecatón y en medio de la gente ni cómo gritarle ya no me decía yo primo 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 no, que no me veían primo y aquí y el primo no me diría y lo que no y y y y y No, no. Pues si ustedes me están entendiendo que es pendejo, ¿no? Y ellos me digo, ¡eh! No, 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 no. Y no me encabroné. ¡Primón! ¡Ven! ¡La cabeza! Le pide un salón. ¡Ah, dice! ¡Primón! ¡Es un cabal de pendejo! ¿Dónde está mi hijo? Mira un besero, amor ¿Dónde está? Bueno, ahorita me estaban estorbando los culeros Desde el niño